Bueno gente, estamos acá en un nuevo video Eh... Perdón, perdón, subí un video, pero... No pude, o sea... Estuve ocupado durmiendo Así que no me jodan O sea, no me jodan No hice nada fuera de cámara, así que... No dormí, no dormí Porque estuve en otro mundo de Majors, así que... Estuve en otro mundo Bueno... Uy, qué suerte Bueno, capaz que vaya a terminar, pero no tengo... Torcho O sí, no, no tengo ¿Y esto? Está sin picar Me hace un antoche, voy a explorar esto Perdón Si saco mucho gallo, es que... No sé qué me pasó Así que... Bueno... Hoy voy a subir dos videos O sea, hoy es sábado y capaz que se suban el domingo Pero voy a subir dos videos Así que... Voy a subir uno de... Pushy light Y de... Y de microphone, así que... Lo salí también de ahora Y yo tomo de Pushy light Así que... Deja en el aire... Deja en el aire... Que va a ser... Ah... Algo mare Mi a ver... Mi a ver... Me dable... N armies... Tenden Keeps... Palos... ¡Ah! sí tengo torcho... Pero ves un poco más... Nero... Nito... Nes doces y no... Nes doces antochios... y Bueno, como dije, no hice nada para cámara así La buena Negrita maraví para acá Está malo Está malo Tampoco tengo Creo que sí Hice algo fuera de cámara Era como fue la esponja Y me traje estos árboles Vi en un video De que Si pongo trigo abajo de la fogata Sale más humo O sea No sé Para no mentirle Vi el video rubio O sea Y bueno No sé Pongan en los comentarios Si es cierto o no Fue alta cruz De una calza cruz De una calza cruz De una calza cruz Pero Pero que jajaja Si es re feo Dicenme que suena Bueno por acá se puede Al lado Tira un Tira un Tira un ¿Te imaginas que el rey Te morí de nuevo Tira un Yo sé que el rey Yo sé que hay Vamos a ver Vamos a ver Acá Bueno Es lo que le decía Vamos a ver Quiero hacer un rey Quiero hacer un rey Quiero hacer un rey Quiero hacer un rey Capaz que me vaya De esta casa Y Y Y Me hago Porque ya tenemos Volve Pero Tampoco Me gusta mucho A ver Porque Lo que da A ver Es el consumo Mucho Si le gusta Si les está gustando Dejen like Su crianza Es gratis Quien era Bueno pero Leería Saber Nada que canto Acá se viene un esqueleto Me parte Me tira Wire Bien 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 Me gusta Me gusta Bueno Me gustó Hasta Boteo H Con Sino Tomando Lo que lo voy a hacer Para nada Siempre conozco Un micro Que no Te canta Así que Dejame Eso no es Bueno No No Bien Símpre Me Tengo Ya No N Tengo No Sí No 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 O No 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 falta que me venga un esqueleto de atrás y me tire con todo voy a ir Díganme en los comentarios ustedes si me perdieron un bloque, o sea, ¿me entienden ustedes? Bueno, luego su escritorio que tengo. Bueno, es lo de que si me pierdo un bloque, ya hay un nuevo logo. Díganme en los comentarios, a ver si vengo de vuelta. No sé qué hacer, porque me he tardado un año. Bueno, vamos al infinito. ¡No, no, no! ¿Por qué? Y encima se escuchaba un ruido de araña. Como les dije en el anterior video, creo, porque mis videos van a durar 12 minutos, así que no se peren mucho. No sé por qué se miró la mente de los 2 minutos, pero es que tengo un horario o algo, pero quiero solo 2 minutos, ¿eh? Dejenme a poder. No creo no desordenados. No sé por qué. no se quede de noche no se quede de noche me estoy poniendo nervioso chicos en el final del video no se quede de noche 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 ya fue una cabrón salud bueno me gusta esta cabrón esta hablando 11 vamos a la casa no se quede apenas termine de grabar aca vamos a grabar peor que o puchy o puchy checa donde esta mi casa digo el tío o puchy o puchy o puchy o puchy saludos a like no bueno capa que un como fuera de cámara cocinando a todo el hierro y haciendo algo con el hierro capa que el lunes no tengo clase asi que el lunes grabé los mire el martes o sea para quitarlo bueno chao la 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 la